¿Quiénes fueron los beneficiarios de los 6 billones de emergencia? Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero decirles que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador de impuestos. Totalmente gratis, con un valor de $2,500 dólares. No se lo puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y comente en este video. Aquí comenzamos. 4 billones de dólares han sido inyectados en la economía de los Estados Unidos. Por el gobierno federal desde que empezó la pandemia provocada por el COVID-19. Recordemos que en marzo de 2020, se envió efectivo directamente a los hogares, aumentando los beneficios por desempleo y creando varios programas nuevos de subvenciones y préstamos para empresas. Ahora, después que un año ha pasado, al parecer la economía de Estados Unidos ha vuelto casi a la normalidad. Pero las dudas han llegado, ya que algunos se están preguntando si el gobierno hizo lo correcto al dar demasiado dinero, o si este capital llegó a las personas indicadas. En realidad, es que casi un 37% menos de las empresas pequeñas están abiertas en comparación a enero de 2020. Así también, la tasa de empleo para los trabajadores de bajos ingresos todavía está muy por debajo de los niveles prepandémicos. Y se estima que 7 millones de estadounidenses están atrasados en el pago de su renta. Sin embargo, otros 2 billones de los casi 6 billones incluidos por el Congreso en varios paquetes de ayuda del COVID-19 aún no se han desembolsado. Según el Comité para el Presupuesto Federal Responsable, una organización sin fines de lucro que realiza un seguimiento de los gastos, La última ley se aprobó en marzo, autorizó 1.9 billones en gastos en beneficios para estados, empresas e individuos, incluidos los pagos por adelantado de un crédito tributario por hijos ampliado, que enviará a las familias con hijos miles de dólares más a partir del 15 de julio. Ahora, este dinero ha sido distribuido así. Pequeñas empresas, 1 billón. Cheques de estímulo, 804 mil millones. Para las personas sin empleos, 567 mil millones. Gastos de atención médica, 331 mil millones. Ayuda estatal, municipal y local, 254 mil millones. Escuelas y universidades, K-12, 231 mil millones. Industria de las aerolíneas, 73 mil millones. Inquilinos y propietarios de viviendas con dificultades de pago en la renta, 58 mil millones. Cuidado infantil, 56 mil millones. Y asistencia nutricional, 52 mil millones. ¿Usted qué opina de esta distribución de dinero? ¿Cree que fue justa o no? Cuénteme, por favor, en estos comentarios. Pasando a otras noticias. El presidente Joe Biden le dijo a una multitud que no era exactamente su culpa que el Congreso no aprobara más de su agenda. Ya que dio a entender que dos senadores demócratas votan con los republicanos más que con su propio partido. El mandatario dijo que escucha mucho en la televisión decir ¿Por qué Biden no hizo esto? Pero el mandatario respondió, bueno, porque Biden solo tiene una mayoría de cuatro votos en la Cámara y un empate en el Senado. Y aquí hay dos miembros del Senado que votan más con mis amigos republicanos. Si bien el presidente no mencionó ningún nombre, es más que claro que se refirió a Joe Manchin de West Virginia y a Kristen Sinema de Arizona. Y si no hay duda de que los Manchin y Sinema son los dos demócratas más propensos a ponerse de lado de los republicanos cuando se trata de votos críticos. Ambos senadores se oponen, por ejemplo, a la abolición del obstruccionismo legislativo que quiere que la mayoría de las leyes obtengan 60 votos para aprobarse. Los demócratas han culpado recientemente al obstruccionismo por bloquear la aprobación de los cambios radicales de los derechos de voto y las leyes del control de armas. La semana pasada, los republicanos utilizaron el obstruccionismo para bloquear la formación de una comisión bipartidista para investigar el motín mortal en el Capitolio en Estados Unidos el pasado 6 de enero. Ahora, Manchin es visto como un espía en el costado de Biden debido a su excepcionalismo sobre partes claves de la agenda del presidente. Así, el senador se ha negado a aumentar la tasa de impuestos corporativos al 28% y ha descrito el plan de familias estadounidenses de 1.8 billones del presidente como un costo incómodo de dinero. Además, si bien Cinema es patrocinador del proyecto de ley de la reforma electoral federal que aprobó la Cámara, conocida como la Ley para el Pueblo, Manchin se ha negado a firmar calificando que la medida es demasiado amplia. Pero, a pesar de esto, Manchin y Cinema no parecen tener ningún problema en mostrar su apoyo a Biden cuando se toman las votaciones reales. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Esto le llevará a tener una profesión en Estados Unidos y empezar su propio negocio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.